Hola a todos amigos, bienvenidos a otro vídeo más y aquí os traigo un unboxing de una trilogía que me hice con ella hace muy poco y bueno en verdad no la he visto nunca la verdad es que es bastante famosa, no tiene muy buenas críticas pero la verdad es que estaba a un precio bastante reducido y la verdad me llamó la atención y no es otro que la trilogía de Narnia y aquí tenemos la primera parte que serían las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario esta edición la he tenido que abrir, o sea no puedo hacer el unboxing porque venía con un disco suelto y era la única edición que quedaba pero bueno la verdad es que por el precio por el que la conseguí muy reducido pues no me importó es una edición de dos discos como podéis comprobar y bueno aquí vamos en la portada esta pegatina que solían poner al inicio cuando el blu-ray era relativamente nuevo se promocionaban los reproductores y que se podía reproducir en la play 3 y bueno pues aquí seguimos la portada crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario la contraportada con dos fotogramas el disco 1 con los contenidos extras del disco 1 que sería la película más estos contenidos extras que veis aquí y el disco 2 con contenido extra exclusivo ambos discos si no me equivoco son blu-ray, evidentemente ambos discos son blu-ray básicamente son pues el mismo y bueno vamos a leer la sinopsis como hacemos en cada unboxing prepárate para adentrarte en un mundo más allá de tus sueños Walt Disney Picture y Walt Disney Media te invita a experimentar las aventuras de Lewis como nunca antes lo habías hecho en la edición de dos discos blu-ray únete a Lucy, Edmund, Susan y Peter, cuatro hermanos que a través de un armario mágico encuentran la tierra de Narnia allí descubren un pacífico reino en la que la malvada bruja blanca Jace ha sometido bajo un invierno eterno ayudados por el magnífico león Aslan, los chicos se dirigen a Narnia hacia una tremenda batalla climática para liberarla del gélido poder de la bruja para siempre y ahora los espectaculares efectos son más asombrosos con mucha más claridad que nunca conoce a las bestias que hablan, enanos, faunos, centauros, gigantes y muchas otras criaturas cada sonido desde el rugir de Aslan hasta el eco de las trompetas que llevan a la batalla gentil susurro de las hojas cobra vida con esta espectacular calidad de audio realzado vive la aventura de toda la vida con blu-ray Disney y la magia en alta definición bueno, como veis es en medio de las hipnosis han metido lo que sería la promoción del salto del DVD al blu-ray promocionando que, bueno, supuestamente tiene mejor imagen, mejor calidad de sonido y demás y bueno, pues aquí la tenéis, la primera película y la segunda película, una edición coleccionista también de dos discos que sería El Príncipe Caspian esta sí la tengo presintada y bueno, aquí vemos que también trae dos discos con contenido extra ahora lo veremos con un poquito más de detalle y vamos a leer las hipnosis llena de extraordinarios contenidos extra en esta edición coleccionista de dos discos te llevará a descubrir la magia y el misterio del reino de Narnia como nunca antes lo habías hecho ahora con la máxima calidad de imagen y sonido en blu-ray Disney nuevamente promocionando, pues lo dicho, que el salto del DVD al blu-ray las características del blu-ray y demás y bueno, un etapa Peter, Susan, Edmund, Lucy y el majestuoso Aslan y el Príncipe Caspian en sus hazañas para restaurar la paz y la gloria del reino de Narnia continuando con las aventuras de El León, la Bruja y el Armario, anterior película con una nueva magia, dosis de magia y un nuevo héroe, el Príncipe Caspian un triunfo de la imaginación, el coraje, el amor y la alegría que con tu familia disfrutarás, imagino, bueno con tu familia disfrutarás, eso ya no es parte de la hipnosis pero no puedo leerlo bien por esto vive de una forma inigualable en blu-ray, alta calidad, definición y demás bueno, nuevamente pues haciendo publicidad en blu-ray vamos a hacer el unboxing, es así este juego que veis aquí lo quité por lo del precio no me gusta hacer promoción de los sitios donde los compré ni nada y bueno, pues aquí tenemos la portada ya con un poquito más de detalle aquí vemos la visión coleccionista de dos discos a lo que supongo son los protagonistas Príncipe de Caspian, nuevamente la pegatinita como podéis ver también en la hipnosis era pues mezcla en la hipnosis con promoción al blu-ray el contenido extra, no sé si se verá muy bien el disco 2 en esta ocasión tiene bastante más extra que la anterior edición y abriendo la edición vemos un poquito de propaganda vemos pues tiene arte interno aquí va la edición por lo menos está más bonita que la primera y el disco 2 de extras que sería este de aquí también tiene arte interno que también muestra las escenas de la película y bueno, pues esta edición trae aquí lo que sería el seguro para cerrarlo esta caja es diferente y bueno, una edición que bueno para lo que me costó es una edición de dos discos, está bastante bien y ya por último la tercera película hasta el momento porque creo que se ha anunciado una cuarta película desconozco si se ha cancelado o no porque como últimamente se cancelan tantas películas no tengo idea pero bueno, aquí está la tercera película que sería la travesía del viajero del alba la portada, ahora la veremos con un poquito más de detalle esta simplemente es una edición de un disco y bueno, vamos a leer la hipnosis vuelve la magia del maravilloso mundo de Lewis en esta épica tercera entrega las crónicas de Narnia Lucy y Edmund junto con su primo Eustace son tragados por un cuadro y transportados de nuevo a Narnia donde se reencontrarán con el rey Caspian y con el noble ratón Repichet ni idea de cómo se pronuncia juntos embarcarán en un viaje que les llevará a cruzar los mares a bordo de la embarcación el viajero del alba viajarán por misteriosas islas se cruzarán con dragones y enanos y se reunirán de nuevo con el gran león Aslan en una misión que no puedo terminar de leer por la alarma vamos a hacer el unboxing es un poquito incómodo leer con la cámara delante así que disculpad que me trague tantas veces pero entre eso y la claridad aquí vemos en una misión que marcará el destino de Narnia y nada, aquí vemos un poquito mejor el contenido los contenidos adicionales son estos de aquí como digo es solo un disco pero bueno parece que trae bastante contenido para ser una edición simple vamos, es un contenido aceptable la portada ya con un poquito más de detalle imagino que este es el barco viajero del alba que nos comentábamos aquí el ratoncito y por dentro no tiene arte interno pero si tiene un disco bastante bonito la verdad me gustó el diseño está bonito bonito y bueno gente eso ha sido todo por este unboxing espero que os haya gustado como digo la conseguí no la he visto no tiene grandes críticas pero la verdad es que a mi me llamó la atención me parecieron que podrían estar divertidas y las conseguí a un precio bastante barato las dos primeras trae un disco extra como podéis comprobar edición coleccionista de dos discos aquí simplemente edición de dos discos y esta edición un disco la mejor edición sin duda ha sido esta desconozco cual es la mejor película de las tres pero esta que tiene arte interno y demás pues bonita bonita y lo dicho gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosa lo dejáis en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!